El Comité Organizador del Décimo Encuentro El Comité Organizador del Décimo Encuentro Latinoamericano de la canción social El Cinsonte por esta amable invitación, muchísimas gracias. Aquí les dejo mi música, mis canciones, ojalá las disfruten. Los bares siguen bajo restricción, las calles se amontonan a la vista, la gente sale al día con un valor. Hoy la ciudad pone un beso en mis labios para calmar la sed, para aliviar ausencias, rescatar el alma y alimentar la fe. Que ven, esta ciudad te espera como yo, para hacer el amor, sin que me den fronteras. Hoy el tiempo ha confinado al corazón, aguardo frente al mar, a que asomen tus venas. Escorro la cortina de estos meses, oculta atrás la máscara mi voz. Los sueños van delante de las veces, que consigo abrazar una ilusión. Mientras desando las calles parece que vuelve a renacer, en mi ciudad la vida de colores fuertes. Que se detuvo ayer, ven, que amiguita y mar de alma trovador, le va faltando noches, de bohemia y canción. Hoy, sobreviviendo al límite sin ti, al mundo de estallar, contando las mareas. Ven, esta ciudad te espera como yo, para hacer el amor, sin que me den fronteras. Hoy, el tiempo ha confinado al corazón, aguardo frente al mar, a que asomen tus venas. Tus venas. Tus venas. Tus venas. Ella espera siempre más de una canción Siente cada melodía como si fuera la vida despeinada que alcanzó De los árboles aprende a resistir, de los mares el desierto De la soledad, el tiempo, del silencio a regresar Del camino, las historias que contar Dejé que amaras mi estrella siempre que con ella amaras mi país No pude ver en los años que viví el pedaño que subí por ti Ya nunca digo su nombre Porque en él se esconde todo lo que fui Que aprende a resistir miradas que se pierden en el mar, hay canciones que se olvidan, ilusiones que en la vida no logramos abrazar. Cuando se haga en una sola mi canción, tus miradas y estos días, la ciudad, la poesía y estas ganas de besar, serán otras las quimeras que alcanzar. Deja que amaras mi estrella siempre que con ella amaras mi país, no pude ver en los años que viví, el verdaño que subí por ti. Ya nunca digo su nombre, porque en él se esconde todo lo que fui, todo lo que fui. Todo va bien, acá la vida transcurre normal, la gente anda deprisa como en cualquier gran ciudad, los autos, las vidrieras, la felicidad, por fuera todo bien, por dentro se verán. Todo va bien, la carretera escapa a otro color, se torna verde, culto al sentimiento, frente a mis ojos viaja libre la ilusión, por fuera todo bien, por fuera todo bien, por dentro va mejor. Y hay verso sobre la andena y la mirada del que olvida dónde ir, bajo el silencio y en cada intento, por seguir a la deriva y ver pasar las horas como temporal. Patria, todo este universo casa siempre mi ciudad, árboles que sobreviven buscando la libertad, la canción que cuando llena llega para defender, vida el corazón con que amo y amaré, vida el corazón con que amo y amaré. Todo va bien, el bar se hace rutina y es cantar, 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 el centro de mi vida en este tiempo. Los días marchan lentos hacia otro lugar, y las noches se amontonan para amar. Y hay verso sobre la andena y la mirada del que olvida dónde ir, bajo el silencio y en cada intento, por seguir a la deriva y ver pasar las horas, como temporal. Patria, todo este universo casa siempre mi ciudad, árboles que sobreviven buscando la libertad, la canción que cuando llega llega para defender, vida el corazón con que amo y amaré, vida el corazón con que amo y amaré. Vida el corazón con que amo y amaré. Carmen Mansilla Oh, Refiero al arco será lado en este tiempo y en este lugar, Los demás se esperan detrás, los demás se esperan detrás Reciclo el aire que respiro para no perder mi fe Como mismo vine, me iré, como mismo vine, me iré Haciendo una canción, amando a una mujer, como mismo vine, me iré Y cuando acabe de cantar seré feliz, y partiré a fundar el verso más allá Siguiendo el curso de una estrella, decapitando fronteras, dejando una huella Para renacer, para renacer, como mismo vine, me iré Lejos me va quedando el día en que soñé ser lo que soy Caminando anduve hasta hoy, caminando anduve hasta hoy Mañana sabré si fue bien o si fue mal, cuando intente Como mismo vine, me iré, como mismo vine, me iré Haciendo una canción, amando a una mujer, como mismo vine, me iré Y cuando acabe de cantar seré feliz, y partiré a fundar el verso más allá Siguiendo el curso de una estrella, decapitando fronteras, dejando una huella Para renacer, para renacer Como mismo vine, me iré Como mismo vine, me iré Haciendo una canción, amando a una mujer, como mismo vine, me iré Haciendo una canción, amando a una mujer, como mismo vine, me iré Haciendo una canción, amando a una mujer, como mismo vine, me iré El sueño acabó, la realidad se asoma a mi ventana El mundo empezó a vivir, los hombres y mujeres, las calles, las fachadas De esa ciudad querida, de esa ciudad amada Se asoman al cristal, con arte y expresión Sincera la mirada, desnudo el sentimiento Comienza la función La cotidianidad, el día a día, frente a la estación central Los autos ya buceables por su edad Y el viento, el viento que alimenta la ilusión Las ganas de vivir, o simplemente de sobrevivir Sostienen mi ciudad, a pesar del dolor Del huracán, el norte y el reloj Mi habana sabe amar, con sus banderas en la plaza Y las consignas en los muros y en las casas Mi habana sabe amar, y dejará sus huellas Grabadas en el centro de mi estrella Y el malecón que invita a María a refrescar A perdonarlo todo, todo, todo y a seguir Con la esperanza intacta y continuar Si estás conforme con el porvenir Y el malecón que va a dejarte ir Cuando no puedas más con la voluntad De esta revolución y decidas partir Mi habana sabe amar, con sus banderas en la plaza Y las consignas en los muros y en las casas Mi habana sabe amar, y dejará sus huellas Grabadas en el centro de mi estrella Mi habana sabe amar, mi habana sabe Mi habana cuenta su historia Mi habana linda, mi habana llena de glorias Mi habana sabe amar, sobre sus calles corre la vida Corren los sueños y el amor Pasan los años con alegría sobre y llevando el dolor Mi habana sabe amar, mi habana viajar Mi habana sube conmigo hoy A todas partes será Será siempre mi destino Mi habana sabe amar, rompe las olas El muro que siempre te salvará Mi habana siente, mi habana sabe Mi habana sabe amar Mi habana sabe amar La cultura es de todos Ministerio de Cultura Tantading Seguir El funk El funk Tاب El funk El funk El funk El funk El funk gruppe